Noticias de fútbol boliviano para todos ustedes aquí a través de Fútbol.net ¿Qué pasó el día de hoy en el alto? Una vergüenza y un bochorno otra vez. No salimos siquiera de una y ya nos metemos en otra. Es en definitiva lamentable lo que ocurre con el arbitraje en nuestro país. Es totalmente lamentable. Hoy pareció un partido que se jugó por primera vez en el fútbol boliviano con prórroga. Hay que hacer honor a la verdad. No recuerdo en un anterior campeonato, acá en el fútbol nuestro, que se hayan adicionado más de 11 minutos. Ni mucho menos un campeonato que antes de definir por penales se vaya a la prórroga. Porque prácticamente el día de hoy se jugó con prórroga como si fuese un partido de definición. Casi 120 minutos jugados en el alto, por Dios. Por Dios. ¿Dónde van a esconder su cara ahora los árbitros? Una vergüenza lo del chukizaqueño José Jordán. Totalmente impresentable. Pareciera que adicionaron el tiempo hasta que el local haga el gol para llevarse la victoria. Y esto, obviamente, hace que exista más susceptibilidad en el fútbol nuestro de cada día. Sin más preámbulo, vamos a ver de forma rápida cómo es que se dieron las acciones y los goles en este partido. Ahí José Jordán daba el pitazo inicial. Hubieron acciones interesantes como la que vemos acá en el primer tiempo. Con Always Ready dominando prácticamente todo el cotejo. Bilsterman prácticamente solo jugaba al contragolpe. Terminaba de esta forma la etapa inicial. Y en el segundo tiempo, se dio este contragolpe letal, con una jugada que nace de Adriel Fernández. Habilita a Serginho. Y posteriormente el brasileño, con la habilidad que tiene, termina marcando el gol para Bilsterman. Y se ponía en ventaja el aviador, por un tanto contra cero, ya en el minuto 65. Posteriormente, Always Ready reaccionó a tiempo y pudo empatar a través de este tiro de esquina que lo recepciona uno de sus zagueros centrales. Estamos hablando de Denilson Vald. Otro chukizaqueño que ahora juega para este plantel que hoy tuvo un cuestionable triunfo desde todo punto de vista. Tuvo esta opción Bilsterman con un penal que lo erra a Barbosa. No voy a echarle tierra a este jugador, al cual prácticamente Bilsterman todavía tiene mucho que mostrar. Pero de todas formas, fue también un punto clave para que el cuadro aviador después termine perdiendo con esta jugada que prácticamente es un error defensivo y posteriormente el arquero que también de forma displicente despeje esa pelota y después un balón colocado no puede despejar. Y es de esa forma que Nelson Cabrera pone el segundo tanto para Always. Y así el partido termina con un triunfo que nadie lo va a cuestionar en cuanto al rendimiento del local. Porque Always.Ready atacó. Eso sí, le factó efectividad. Es lo que tiene que pulir Valdivieso. Pero sin duda alguna, acá lo que cuestionamos es que durante los 90 minutos Always.Ready no pudo ganarle a su rival. Incluso con un tiempo de adición algo exagerado, llegar a jugar 100 minutos, tampoco pudo ganarle. Peor aún, minuto 110. Y aún el cuadro local no podía ganarle. Tuvo que adicionar el árbitro, óigalo bien, más de 17 minutos en el partido, en solo el segundo tiempo, óigalo bien, para que el equipo de Always.Ready pueda llevarse el resultado. El gol prácticamente es un error de Bilzerman, pero el árbitro ya cometió un error al haber adicionado un tiempo que, como lo decía en un inicio, se asemeja a una prórroga en un partido de definición. ¡Por Dios! Y este partido se vuelve todavía más cuestionable, porque el presidente actual de la Federación Boliviana de Fútbol es quien era el presidente Always.Ready. Y no queremos especular, ni tampoco dar conjeturas al respecto. Pero el gol de Always.Ready no se da dentro de los 90 minutos. No se da, como lo decía, ni siquiera en los 100 o 110. Se da en el minuto 117. Algunos dirán 116 y centésimas, pero fueron prácticamente 117 minutos jugados para que Always.Ready recién pueda anotar un gol. Y lo que más nos molesta a quienes analizamos y criticamos el fútbol es que a raíz de este partido, donde en el primer tiempo no está de más señalar, se adicionaron también 9 minutos de forma exagerada. Esto después derive en jugar partidos a partir de ahora que duren más de 120 minutos y sea totalmente normal. Eso es lo que nos preocupa prácticamente, seguramente a mí y a muchos de los hinchas, que estamos indignados por cómo el arbitraje se ríe en la cara de todos. Se ríe prácticamente en la cara de todos. Ya les dimos el beneficio de la duda muchas veces. En el gol, por ejemplo, que convierte 10 strongs y ellos, por no saber bien el reglamento, terminan cobrándolo en una posición clara de adelanto, según la norma. Y ahora vienen con esto. Por Dios, ni siquiera en un partido internacional sabría decirles si se dio tanto tiempo añadido. Claramente, si revisamos un contexto, cuando se juegan más de 100 minutos, es porque pasó algún desperfecto en el campo de juego. Ya sea por las luminarias o por un cambio de camisetas que muchas veces se dio en el fútbol nacional cuando son similares o cosas extra deportivas que hacen que el juego se detenga y después se tenga que reponer, de acuerdo al marcador, más de 100 minutos. Pero en un partido normal como el que se dio el día de hoy, tal vez con algo de exageración en la pérdida de tiempo del equipo visitante, aún así es exagerado haber jugado casi 120 minutos, casi hasta el minuto 120. Es muy exagerado. Yolwai Reddy podrá decir quizás como el técnico de Bolívar en pasadas declaraciones que el rival solo vino a meterse. Pero para eso está el estudio del equipo al cual te vas a enfrentar. Para eso un equipo se prepara durante la semana sabiendo a qué rival se va a enfrentar. Yolwai Reddy seguramente al mando de Valdivieso debían haber tomado sus recaudos al saber que Alberto Illanes siempre propone mejores partidos de visitante que de local. Y aún así dentro de 90 minutos no pudieron ganarle a Bilzerman. Dentro de 100 tampoco. Es más, en 110 minutos que a lo mucho sería lo más exagerado, incluso ahí sería exagerado, haber añadido esa cantidad de tiempo. Aún así el equipo de Olwai Reddy no podía ganar todavía este partido. Lo tuvo que ganar en el minuto 117 y curiosamente fue ahí el árbitro que lo culminó. El árbitro terminó el partido en cuanto Olwai Reddy ganó como diciendo aquí la misión se ha cumplido. Hay que ser claros. No tengo por qué mentir. Habrán muchos fanáticos radicales de Olwai Reddy que quizás no les guste escuchar esto. Pero en honor a la verdad y al buen juego y a cómo se debe llevar un partido de fútbol lo de hoy fue un bochorno y un desastre. No hay que negar.